La soberanía alimentaria, un movimiento popular que se lleva a cabo en todo el país, con el objetivo de producir alimentos y producir para el pueblo, se convierte en tarea de primer orden para elevar los niveles de nutrición como primera necesidad en los consumidores. En el Santiago de un municipio segundo frente, esta es una misión que se ejecuta desde las estructuras productivas, junto a campesinos y la agricultura urbana con el patio familiar, partiendo del principio de sembrar cada pedacito de tierra. Sin embargo, en los últimos meses no ha sido satisfactorio el resultado en el programa de más alimentos debido a los efectos de la sequía que en estos tiempos ha generado escaseces de productos agrícolas y desabastecimiento al mercado agropecuario, mientras que en ocasiones se buscan alternativas para lograr una estabilidad de las 30 libras per cápita por consumidor, pero no es suficiente. Un ejemplo de ellos es la Feria de los Sábados en el mercado estatal de este territorio, que ante esta situación se generan estados de opiniones debido a los precios elevados injustamente por parte de los intermediarios y a la no existencia de productos en las casillas estatales. Por otra parte, el programa de la agricultura urbana, un movimiento popular que florece desde patios y parcelas, lograrán desexpectativas desde barrios y comunidades que ayudan a la demanda estatal con la premisa social de producir alimentos y producir para el pueblo. Desde Segundo Frente, John Marabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.